Ahora sí, vamos a marcar rápidamente. Vamos a ver. Ahora sí, Chilanga. Vamos a ver quién se va a ganar un tarjetazo de 250 dólares. Ahí te ha marcado, te ha marcado, te ha marcado. Ahora sí, Chilanga, te puse el tiro, Chilanga. Ahora sí te puse el tiro. Ahora sí te puse el tiro. A ver. Ahí está marcando. Hola, hola. Aló, buenos días. ¿Qué le puedo servir, señorita? Este... No puedo. Sí, está hablando aquí a línea telefónica, línea caliente. ¿En qué le puedo servir? ¿Con quién quiere hablar? Tenemos a varios candidatos aquí. ¿Con cuál le gustaría hablar? Ay, creo que me equivoqué. ¿Usted se equivocó? Es que nos está marcando usted, señorita. Buenos días. Estamos aquí en Francia. ¿Por qué se ríe, señorita? Porque yo contesté al teléfono. Lo pensé que fuera yo a marcar. No, usted está marcando para qué. ¿Por qué se ríe, señorita? Por la línea que dice que yo lo llamé ahí. ¿Usted nos marcó, señorita? No, usted nos está marcando, señorita. ¿Por qué está nerviosa? ¿Cómo se llama usted, señorita? Mercedes. Mercedes, ¿como los carros? ¿Así? ¿Ajá, sí. ¿Y dónde es, señorita? De Guanajuato. Ah, mire qué bonito Guanajuato. Andaba ya un día con unas chicas. Andamos tirando fiesta en Guanajuato. Allá en San Miguel de Llegui. Se compró una de zapatos bien bonitos. ¿Usted es de León? Ajá. Ah, fíjese, también fue de León. Sí, ahí vienen chamarras muy buenas. Sí. Ahí de repente mi novia me hacía una ahí en León. Ah, hijo de... Sí. ¿Usted sabe si chamarras, señorita? No mucho, porque ya tiene mucho que no vivo allá, pero estoy de allá. Ah, mire. Sí. Señorita, usted escucha una radio aquí donde vive aquí en Washington. Este, yo vivo en Austin. Ah, usted vive en Austin. Pero es que aquí me decían las notas que vi en Washington, pero discúlpeme. Este, es que aquí está el sistema, está medio loco. ¿Aquí en qué partido estímil vive usted? Está aquí para el norte de Austin. Ah, mire sí. Por la Parmelade, ajá. Ah, aquí ya van a pasar los soldatos, sí es cierto. ¿Y usted por qué llamaste líneas calientes? ¿Le gusta dar con chavos o...? No. ¿No? ¿Es que esto es líneas calientes? No, ¿no le gusta? No. No, ah. Oiga, ayer no hace mucho calor, ¿verdad? ¿Es que en Francia está frío todavía? No, aquí sí hace bastante calor. Ya es la temporada de calor. Ah, mire, no, aquí en Francia todavía estamos con chamarra. Fíjese. Oh. Sí, luego las muchachas, los que eran aquí se ponen y los cachonones y se encuerran aquí. ¿Cómo ve? Santo, Dios. Sí, hijo, cada cosa que uno ve. Pero aquí estamos trabajando, aquí tomando los datos. Este, oiga, oiga, me han contado que ahí en Austin usted vive, este, ¿hay una estación de radio? ¿Muy buena? Sí. ¿Sí? Yo escucho una, ajá. ¿Cómo se llama, oiga? Para que me la recomiende. Ah, ¿y qué locutores hay que me han dicho que son muy buenos ahí unos locutorcillos ahí? ¿Qué? Muy buenos. Ya me estaba regándote. Ay, 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 no, voy a seguir aquí en la comercial. ¿Qué locutores quedes conmigo? Díjale, amigo, yo no conozco a ninguno. Bueno, nada más los escucho. Mi madre, ¿me seguiste todo el rollo? Dije, se la está creyendo. La madre me dice que ella nada más escucha aquí por compasión a nosotros. No necesariamente porque somos buenos. Mercedes, ¿qué corría por tu mente cuando estábamos conversando todo esto? Oye, Mercedes. Ay, que no voy a escuchar a mi marido. Estamos a punto de decirle a Mercedes, a Mercedes, ¿qué le vas a decir a tu marido? ¿Qué le voy a decir? Ya tengo novio francés. ¿Vas a decir, un tarjetazo de 250 dolarotes? Es que no es que a las Mercedes le dicen Meche Sí, Meche Felicidades, Mercedes Un tarjetazo de 250 dolarotes Ya te ganaste el tarjetazo de 250 dolarotes Mercedes ¿Cómo la ves tú, Mercedes? Ay, Mercedes ¿Cómo le reconociste la voz al indio acá, mi compadre? Al indio en Francia La verdad que no No me la reconocí, ¿ya ves? Tengo voz inconfundible ¿Es reconocible o inconfundible? Literalmente son dos cosas opuestas Oye, pues ya te ganaste Fíjate, tarjetazo de 250 dolarotes ¿Qué vas a hacer con esos 250 dolarotes, oye? Se va a ir a Francia Amo, pues, ¿qué sería bueno ahorita cuando los niños están de vacaciones? Oye, sí, vean Se la pasan de tragones, ¿no? Hijos de mi vida ¿Nos dejan en la ruina? ¿A poco no? Es que no nos vamos Porque ellos están en la escuela Y comen en la escuela Pero ya quedándose en casa Y una tragazón Híjole Bueno, pues muchas felicidades Meche, Meche Un tarjetazo de 250 dolarotes Para que le digas a tu marido ¿Qué? Ok, muchas gracias Mercedes bonita Aguántame la risa No me cuelgas Para tomar tus datos Y encontrar contigo fuera del aire Para decirte cómo va a estar Todo el borlote Para que vengas por tu tarjetazo Ya sabes, parte de tu tajada De más de 107 mil dólares en premios Dentro de los 107 Desde el verano De la seta ¡Gracias!